...pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Como una roca. ¿Como una qué? Como una roca. Ah, perdón, le entendí como una foca. Póngase un peso de multa para que otra vez entienda mejor. Está bien que le vamos a hacer. Pero, ¿se siente usted fuerte entonces? Sí, bien que sí. Hoy me siento tan fuerte que le acabo de mandar una carta a Rocky Marciano... ...retándolo para que boxee conmigo. Pero si Rocky Marciano ya no boxea. Por eso le mandé la carta, que si no, no se la mandaba. Bueno, señor juez. Oiga, venga acá. ¿Y qué hace usted si el cartero se equivoca? Y en lugar de entregarle esa carta a Rocky Marciano, ¿se la entrega a Patterson? Le pongo 180 días al cartero, 180 días a Patterson y otro 180 a usted. ¿A mí por qué? Por sugerir la idea nada más. De manera que procure que el cartero no se equivoque. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un hurto. ¿De cuánto? De 100 pesos. ¿A quién le robaron esos 100 pesos? A un americano. Pues llame entonces a los complicados en ese americanicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Mr. Robert Tubey, he went straight here. How do you do, mister? Very well, and you? Chévere. ¿Qué dijo usted? ¡Qué chévere! En fin, Mr. Robert, ¿qué le ha pasado a usted? Que a mí se ha robado otra vez por el señor Tres Pistones. El señor Tres Pistones haberme robado 100 dólares. ¿Quién me cuenta con que robando a los turistas también Tres Patines? No, chico, yo no, chico. No oye que él mismo está diciendo que se los robó Tres Pistones, chico. Sí, pero es que Tres Pistones es usted. ¿Desde cuándo, chico? Desde siempre. No, es verdad. Yo siempre he sido Tres Patines. Ya lo sé, pero lo que pasa es que el americano no habla bien el español y se equivocó en el nombre. ¿Y qué? ¿Y no se habrá equivocado también en lo de los 100 pesos? Eso es lo que vamos a aclarar ahora precisamente. ¿Usted le robó algo al americano? Nada, chico. Lo que se dice es nada. ¿Seguro? Que vea a mamá manejando una guagua de la ruta nueve, si no es verdad, chico. Bueno, pues entonces ya se puede su mamita ir comprando el uniforme de guagüero porque usted le robó 100 pesos a Mr. Tubey. Bueno, ¿y a usted qué le importa esto, señora? Sí, le importa, porque es un abuso. ¿Usted cree que está bien eso de que Mr. Tubey venga de California, que usted le robe 100 pesos aquí en Cuba? ¿Cómo de California? ¿Tú eres de California, americano? Yes. Entonces somos medio paisanos, chico. ¡Ay! ¿Usted es de California también? No, de California no, pero soy del otro Cali. ¿De qué Cali? Del Calimete. Calimete. ¿Mis no conocer ese pueblo? ¿Eso estar en Illinois? No, eso estar en Matanzoy. Ya, ya, tres patines. ¿De qué no sabe el mapa de...? Bueno, no sabe el mapa ni usted tampoco. No me converse más con el americano. Pero déjeme darle coba, señor juez, a ver si no me acusa. Ninguna coba. Ya la acusación está hecha y al americano no se puede volver atrás. Claro que no. Y si no lo acusa él, lo acuso yo, que es lo mismo. ¿Y a usted quién lo mete aquí, señora? Yo le hice algo a usted. Bueno, hoy no. Ah, bueno. Pero le robó usted 100 pesos al americano y eso es perjudicial para el turismo. ¿Y a usted qué le importa el taurismo, señor? ¿Qué taurismo? ¿Turismo? ¿Pero cómo no me iba a importar si tengo un sobrino que vende malacas, chico? Bueno, nananina, deja eso ya. Vamos a ver, tres patines. ¿Cómo le robó usted los 100 pesos al americano? Chicos, de la manera más fácil que tú te puedes imaginar. Ah, la cosa fue fácil, ¿no? Facilísima. El americano estaba en... Estaba que... Ay. Ay. ¿Eh? Entonces él... Ay. Me da el corazón que yo metí la pata. ¿Qué me cuenta? Ya metió la pata, ¿verdad? Sí, pues aquí en confianza, chico. En confianza de amigos, de hombre a hombre, tú y yo. Bueno, ¿qué tú me preguntaste? Yo le pregunté que cómo le había robado usted los 100 pesos al americano. ¿Y eso es lo que yo te estoy explicando? Eso mismo. Pues mira, a ver si no estoy metiendo la pata. Yo no te puedo explicar eso porque yo no me robé insolutamente nada. ¿Y cómo él dice que sí? ¿Quién dice que sí? El americano. ¿Qué americano? Ese que está ahí, tres patines. Ah, tú dices el americano. Claro que sí. Ah, yo creí que tú decías el americano. Pero si eso mismo es lo que digo, tres patines. ¿Y eso no es lo que digo yo también? Sí. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Ponerte a discutir ahora? Yo no me pongo a discutir, tres patines. Lo que yo quiero es que usted me conteste lo que yo le pregunto. ¿Y yo no te estoy contestando lo que tú me preguntas? No, señor. Yo le pregunto que cómo le robó usted los 100 pesos al americano. Entonces usted me dice que sí, yo digo el americano. Yo le contesto que sí, que digo el americano. Entonces me sale usted con que usted creía que yo decía el americano. Y lo que yo quiero, óigalo bien, es que usted me diga cómo le robó esos 100 pesos al americano. ¿Pero a cuál de ellos, chico? ¿Cómo a cuál de ellos? Sí, chico, porque tú metiste ahí una pila de americano. Y ahora yo no sé, la rueda de preso, ¿cuál es que yo le robé los 100 pesos, chico? Óigame, distinguido sin verdad. ¿Con quién va eso? Con usted mismo. Ah, bueno, no, yo creí que era con el juez. 100 pesos de multa, por creer eso. ¿Cuánto? 100 pesos. Está bien, ¿qué se le va a hacer? Americano, tú y yo estar en paz. ¿Cómo que estar en paz? Sí, señor, los 100 pesos suyos se los tengo que dar al juez de manera que reclámaselo a él. No, Tres Patines, de eso nada. Los 100 pesos de la multa son aparte. No, chico, mira que entonces este juicio me va a dejar pérdida. ¿Y qué quiere usted entonces? ¿Venir al juzgado le deje utilidad? Claro, chico, pero tú no vives de eso, chico. Es distinto, Tres Patines. Yo soy el juez y usted se lo ha acusado. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, chico? ¿Tú, tú, tú quieres cambiar? Cállese la boca. Hágame el favor, nana nina. ¿Qué iba usted a decir? Pues al sinvergüenza de Tres Patines le iba a decir que no se hagan locos ni nada de eso. Porque él sabe muy bien que aquí no hay más americano que ese. Y ese americano fue a él que le robó él los 100 pesos. Muy bien, muy bien. Y a usted le voy a decir que no ande con más averiguación y que acabe de mandar a Tres Patines para el Viva, para el Presidio, para Mazorra, para los fosos municipales, para el vertedero de Cayo Cruz, para cualquier lugar, chico. Para que se esté uno tranquilo y que no moleste más. Oray, oray, ¿se tendrá en cuenta esa petición? Muchas gracias, mi familia. De nada. Vamos a ver si aclaramos cómo fue el robo, Mr. Robert. Diva mi sangre. Por una curiosidad, nana nina. ¿Usted es la que le está dando clase de castellano al americano, este? Sí, señor, yo misma. Ya me parecía a mí, secretario. Póngale un peso de multa, nana nina. Oye, ¿y eso por qué, chico? Por enseñar a los americanos a decir mi sangre. No, no, eso no se lo enseñé yo, señor juez. Eso él solito lo aprendió a decir. ¿Seguro que lo aprendió a decir él solo? Palabra que sí. Bórrele el peso entonces, secretario. Gracias, mi sangre. Vuelvaselo a poner, secretario. Dígame, Mr. Robert, ¿cómo le robó Tres Patines esos 100 dólares? Ah, pues él ser un bandido que engañarme a mí. Porra, y él engañarlo a usted, pero ¿cómo engañarlo a usted? Pues mí llegar a Cuba hace dos semanas y mí poner un anuncio pidiendo a un secretario que sea una persona ilustrada. Exactamente, por eso yo le fui a pedir el puesto enseguida, chico. Oiga eso, y usted es una persona ilustrada. ¿Cómo no? Desde que no ando con usted me he pulido muchísimo. ¿Pulido de qué? Si yo fui quien le enseñé a leer a usted, que usted no sabía leer. Eso no es verdad, yo sabía leer, chico. ¿Usted sabía leer? Sí, señora, yo sabía leer. Lo que pasa es que no lo decía porque a mí nunca me ha gustado dar mi importancia, ¿comprende? No, ¿verdad? Oiga, señor juez, míre lo bien que sabía leer este tipo, que un día recibió una carta del norte en un sobre de lo de correo aéreo. Ya usted sabe cómo son, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿y qué? Pues que después que yo leí toda la carta, me señaló las rayitas azules y rojas del sobre y me preguntó, ¿qué dices ahí tú? Bueno, pero yo le pregunté eso porque la carta venía del norte y a lo mejor ahí decía algo en inglés que yo no lo entendía, ¿no? ¿Cómo iba a decir ahí algo en inglés, Tres Patines? ¿Usted no estaba viendo que eran unos dibujitos en colores que tenía el sobre nada más? Sí, pero como que en el norte hay muñequitos en colores, cine en colores, televisión en colores, yo dije, pues a lo mejor es que ahora el inglés lo están hablando en colores también, ¿no? ¿Y cómo cree usted que se puede hablar un idioma en colores, Tres Patines? Bueno, chico, a lo mejor te dan unos toques la garganta de penicilina, que es amarilla, mercurocolomo que es colorado, sudometileno que es azul y lo empieza a hablar sin darte cuenta, chico. ¿Qué hubo, señor juez? ¿Usted se convence de que este hombre es un analfabeto? No, no, eso sí que no. Cuidadito con eso porque yo sí es verdad que nunca he sido analfabeto. Seguro que no. No, señor. Yo sé leer desde que tenía 37 años, chico. No me diga. Y ahora es usted una persona ilustrada, ¿verdad? No, chico, tú no sabes que estoy escribiendo novelas y toques. Ah, sí. Figúrate tú que empiezas, fíjate cómo... Oye, esto. A ver, a ver. Era una tarde del mes de agosto. De agosto. Agosto. Tú lo sabías, ¿no? No, pero es agosto. Del año 1830. Ante la casa donde vivía la marquesa del plátano burro, se detuvo un tremendo automóvil gris del que se apeó el visconde de la malanga amarilla. Momento, Tres Patines. ¿En qué año ocurre su novela? En 1830. ¿Y cómo mete usted un automóvil en una novela que ocurre en 1830? Eso no puede ser. ¿Por qué, chico? Porque en 1830 el automóvil no se había inventado todavía. ¿Seguro que no? Claro que no. Mira, me alegro que me lo hubiera perdido. Mañana mismo borro el automóvil y le meto un tranvía ahí. No, señor. El tranvía en esa época no existía tampoco. ¿Y entonces qué va a llegar el visconde a casa de la marquesa, chico? ¿En motoneta? No, Tres Patines. Tiene que llegar en coche o a caballo. Lo que se usaba en esa época era andar a caballo. ¿El caballo ya se había inventado? El caballo, sí. ¿Seguro? ¿Quién inventó el caballo? Nadie, Tres Patines. El caballo no lo inventó nadie. Vamos, ¿se inventó solo entonces? Sí, se inventó solo. ¿Y el automóvil que yo puse ahí no puede haberse inventado solo, chico? No, señor. En fin, Mr. Robert, usted colocó a Tres Patines, ¿no? Yes, me darle a él la plaza de secretario. Secretario. Oh, yes, de secretario. Pero Tres Patines, salirme un bandolario. ¿Un bandolero? Decirse bandolero. Yes, decirse bandolero. ¿Y por qué si decirse bandolero, no decirse secretario? Porque decirse secretario. ¿Y por qué si decirse secretario, no decirse bandolario? Porque si... Mire, cállese usted también. ¿Quiere usted explicarme cómo fue el robo, Nananina? Cómo no, señor juez. Lo que pasó fue que Mr. Tubey tiene un primo en el estado de Texas que le mandó a pedir 100 pesos prestados. Ah, ¿y qué pasó? Pues que el americano le dio los 100 pesos a Tres Patines para que él se lo girara a su primo. Sí. Y ya usted sabe el resto, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Se lo robó, ¿no es eso? Eso mismo, señor juez. Vaya, hombre. De modo que usted se robó esos 100 pesos, Tres Patines. Sí, pero es que sin mala intención. Palabra de honor que me lo robé honradamente, chico. Pero, ¿por qué se lo robó honradamente? Porque yo creí que ese guano me lo regalaba el americano para mí, chico. ¿Y por qué creyó usted eso? Porque yo le estaba haciendo una casita a mamita, tú sabes. Pero yo no le podía terminar la casa porque no tenía dinero para hacerle el techo. Y le faltaba el techo nada más. Nada más, chico. Yo no hacía más que pensar en eso. ¿De dónde sacaré el dinero para el techo? ¿De dónde? Y en eso el americano me dio dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Dos cartas para Nueva York y un sobre con 100 pesos. Sí, entonces yo le dije, ¿las dos cartas son para Nueva York? Y él me dijo, sí, para Nueva York. ¿Y el dinero también es para Nueva York? Y él me contestó, no, el dinero es para Texas. Ah, él le aclaró que el dinero era para Texas, ¿verdad? Sí, como él me dijo que era para Texas, yo le di la gracia, lo abracé y todo, con los ojos llavrosos. Sí. Me gaté los 100 pesos en Texas y le hice el tejado a la casita, chico. Momento, Tres Patines. El americano dijo para Texas con mayúsculas. ¿Y qué tiene que ver eso? Que las tejas que usted compró eran con minúsculas. No me diga, chico, era con minúsculas. Claro que sí. Pues para que tú veas, chico, el tejado de la casita no se le nota nada a la falta de ortografía. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Esa estafa de 100 pesos aparece tan clarita que no le rompo dos huesos por pena con su mamita. Pero como se ha aprobado el americanicidio, devuelva lo que ha robado y cumpla un mes en presidio. En la audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? No, 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 no. Está usted equivocado. Eso se lo tengo que preguntar yo a usted. ¿Qué cosa? Yo no le puedo preguntar a usted por su salud si me da la gana. Sí, pero a usted no le interesa nada mi salud y en cambio a mí me interesa mucho la suya. ¿Por qué? Porque si yo tengo la desgracia de enfermarme, usted no me va a sustituir a mí. Mientras que si tengo la suerte de que usted se enferme, yo lo sustituyo a usted y me revuelvo. ¿Ah, sí? Póngase cinco pesos de multa por ese revolvido. ¿Eh? Y contéste inmediatamente cómo se siente usted de salud. Divinamente bien. Diez pesos más por sentirse mejor que yo. Pero oígame, señor. No me diga nada que hoy vengo belicoso y le meto 180 días por el lomo. Está bien, gardenia es para usted, doctor. Póngase diez pesos por la gardenia esa. Dios santísimo, aquí ya no se puede ni mover uno. Y dígame qué caso tenemos para... Él es muy gardienoso. O poco sin red, doctor. ¿Qué caso tenemos para hoy? ¿En qué quedamos? ¿No dice que no le diga nada? Que no me diga nada cuando le ponga multa, pero eso sí me lo tiene que decir usted. Ah, bueno, está bien. Entonces lo que tenemos es un almacenista que acusa de robo a un empleado. ¿Qué le hizo al empleado? Le robó unos sacos de su almacén. Pues llame entonces a lo complicado en ese almacenicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el que acusa aquí. Yo, señor juez. Acuso a Tres Patines y a Nananina de haberse confabulado para cometer un despojo inaudito en el almacén de mi propiedad. ¿Un despojo inaudito? Sí, señor. ¿Usted sabe lo que quiere decir inaudito, verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Inaudito es lo que nunca ha sido oído. No me digas. Entonces mi nariz es un inaudito. No, señor. Su nariz no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no dices que inaudito es lo que nunca ha sido oído? Sí. Pues mi nariz nunca ha sido oído. Siempre ha sido nariz. No seas, señor Boruco, Tres Patines. Yo digo lo que nunca ha sido oído, pero del verbo oír. Ah, bueno, entonces no, porque mi nariz no es del verbo oír. ¿Ah, no? No, es del verbo oler. ¿Qué me cuenta? Su nariz es del verbo oler. Sí, chico, del verbo oler, que se conjuga así. Yo olo, tú oles, el ole. Hágame el favor. ¿Qué es eso del ole, Tres Patines? Ah, no sé. El ole es una palabra que no tiene explicación. Tres pesos de multa por esa respuesta. Oye, chico, no empiece a ponerme en multa que me vas a dejar sin dinero para comprarle melo a mamita, chico. ¿Para comprarle qué? Melo. ¿Melo qué? ¿Melocotones? No, chico, no, melo nada más, chico. ¿Y qué cosa es melo nada más? Yo no sé, lo único que sé es que vale 10 kilos y que lo anuncian mucho por radio. ¿Cómo, cómo, el melo ese vale 10 kilos? Sí, 10 kilos, chico. ¿Y lo anuncian mucho por radio? Muchísimo, chico. Me extraña porque yo oigo mucho radio y nunca he oído ese anuncio. ¿Cómo no, chico? ¿Tú no has oído un jingle que dice, cómpre melo, señorito, que no vale más que un real? ¿No lo ha oído? Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca o mando que le ponga un candado en los labios. ¿En los labios? Sí. ¿Un candado en los labios? En los labios. ¿En los tres? ¿Cómo en los tres, compadre? ¿Quién le ha dicho a usted que tenemos tres labios? Sí, señor, los labios no son tres. No, señor, son dos nada más. Labio superior y labio inferior. ¿Y labio letera? ¡Ay! ¡10 pesos más de multa! Pero oye, me ven acá... ¡Cállese la boca! A ver, Rodecindo, ¿qué le hicieron a usted tres patines y nananina? Una infamia, doctor. Se confabularon los dos para robar mi amigo. No, no, un momento, de eso nada. Yo no me confabulé con nadie. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a negar a mí que se confabuló con tres patines? Bueno, usted dice hace tiempo de eso, ¿no? No, yo digo ahora. ¿Usted no se confabuló con el robar mi amigo? No, señor, no, señor. Tres patines me involucró a mí en ese robo, pero yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo, cómo? ¿Qué fue lo que hice yo a usted, señora? Involucarme. Bueno, pero eso fue hace tiempo también, ¿no? No, señor, eso fue ahora. Usted no sabe lo que quiere decir involucrar. Bueno, mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo mitad y mitad? Sí, porque yo sé que lucrar es ganar dinero, pero involucrar significa mezclar tres patines. Sí. Lo que quiere decir, nana, nina, es que usted la ha mezclado a ella en un delito con el cual no tiene nada que ver. Pero si ahí no hubo delito ninguno, chico. Bendito Dios, ¿cómo que no va a ver, hombre? Usted cometió un robo en el almacén mío. ¿Eso no fue un robo, gallego, chico? No, oiga, nada de gallego a secas. Dígame don gallego o muy ilustre señor gallego. Ya, ya, ya. ¿Usted insiste? ¿Usted insiste en que se trata de un robo, verdad, Arrudecindo? No, señor, yo no insisto, chico. Yo le he preguntado a Arrudecindo, tres patines. Bueno, sí, pero yo te contesto por él para que Arrudecindo no tenga que molestar. Déjelo que se moleste. ¿Usted insiste en que se trata de un robo, no es así, Arrudecindo? Dile que no, Arrudecindo, para que vea que tú no te dejas coaccionar por él, díselo. No le voy a decir que no, compadre. Sí, señor juez, insisto en que se trata de un robo. Lo digo y lo seguiré diciendo mientras me quede un soplido de vida. No se dice un soplido, se dice un soplo. Yo lo digo como me dé a la gana porque para eso soy español. Diez pesos de multa. Eh, los pago, para eso soy español. ¿Ciento ochenta días, entonces? No, doctor, un momento, very moment, aguante eso, bien. ¿Por qué lo voy a aguantar? Cúmplalo, que para eso es usted español. No, de eso nada. He decidido hacerme ciudadano cubano. Ah, bueno. Ah, bueno. Y usted dice que no hubo robo, tres patines. Claro que no, señor juez. ¿Verdad que no hubo robo, nananina? Contente que no, porque usted viene acusada también, ¿eh? Yo vengo acusada, pero injustamente. Y si hubo o no hubo robo, yo no lo sé. Porque eso es asunto de Rudecindo y suyo. Hágame, por favor, pero usted me va a dejar a mí solo ahora enredado en las patas de los caballos. ¿Enredado en dónde? En las patas de los caballos. Oiga, ¿a qué caballo se refiere usted? A Rudecindo y al señor juez. ¿Eh? ¿Usted me ha dicho caballo a mí, tres patines? No, chico, no. Te dije el señor juez. Ahora sí, pero primero me dijo caballo. Bueno, sería sin darme cuenta. Pues cien pesos de multa para que otra vez se dé cuenta. Y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le hicieron a usted? Bueno, doctor, a mí nada. Yo vengo a pedir justicia en representación de los 74 empleados de mi almacén, que fueron los que resultaron porjudicados. Yo me digo, ¿usted tiene 74 empleados? Sí, señor. Mejor dicho, para ser más exactos, 73 y medio. ¿Cómo 73 y medio? Sí, porque uno de ellos no tiene más que cinco pies de estatura, es calvo, le faltan seis dientes, y está muy flaquito, muy flaquito. De manera que a eso no lo cuento como medio empleado nada más. Lo cuenta como muy bueno. Sí, lo cuento como medio empleado. De todos modos veo que su almacén es importante. Sí, no, no, bastante aceptable, ¿no? No es por darme lija en el almacén ni nada de eso, pero es uno de los más importantes de la Habana Vieja, dicho sea lo de vieja sin ninguna alusión a la edad del señor juez. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? No, señor, lo de Habana Vieja vino bien por casualidad. Bueno, pues sí es peso de multa por casualidad también. Oiga, doctor. No oigo nada. Y dígame, ¿cómo se llama su almacén? Ronecindo Caldeiro y Compañía S.A. Ah, vamos, es una sociedad anónima. No, señor, allí somos muy cívicos y no le mandamos anónimos a nadie. Pero venga acá, ¿quién le ha dicho a usted que sociedades anónimas son las que se dedican a mandar anónimos? ¿Y qué son entonces? Pero, oye, oye, eso, oye, eso, da vergüenza, caballero, que tenga yo que venir acusado aquí por un hombre que no sabe ni lo que es una sociedad anónima siquiera, chico. ¿Y usted lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber, compadre, si la misma palabra lo está diciendo? Sociedad anónima, fíjate bien, oye eso, anónima, que se dedica a vender anónimos. Oye, al otro. Dígame. Ah, no, espérate, es una calle, la calle anónima. La calle anónima. ¿Calle anónima no es donde está la cafecita avance? No, señor. Ánimas. Ánimas, verás. Calle anónima. Oye, no me lo suyo, es algo serio, Tremantino. ¿Usted estudió, hasta qué grado estudió usted? ¿Eh? ¿Hasta qué grado estudió? Yo hasta, hasta el segundo. Usted fue al colegio, ¿verdad? Segundo grado. ¿Usted, eh? Segundo grado. Ah, segundo grado. Entonces, ¿usted aprendió a sumar, restar? No, yo eso lo aprendí de oído tocha. Ahí todos me ponían quince, veintiuno, treinta y dos los exámenes. Y, y asómbrate, en inglés cien. No me digas. Lo más difícil era lo que me llevaba yo más fácil. No me digas. Así que en inglés usted se llevaba cien siempre. Cien. ¿Y en lo, en español nada? Ahí fallaba, no sé. Parece que lo que había era que cambiarme en maestro. Ah. Mandarme un maestro en inglés y... Y entonces, ¿estudiaron usted en inglés? Sí. Y entonces usted, de ahí no cruzó nada más que el segundo grado y de ahí va. Segundo grado, tuve once años en segundo grado. No me digas. Óigame. ¿A usted le gusta siempre estar en la misma clase, estuvo? Sí, sí, no, 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 sí. O sea, ahí, ahí, la misma, ahí. Bueno, bueno, bueno. Rudecindo, pero óigame, usted es un ceboruco. ¿Usted es un ceboruco? Es un ceboruco, sí. Rudecindo es un ceboruco. No, no, yo digo que el ceboruco es usted. Sí, tú dices que yo, pero yo digo que no. Yo digo que el ceboruco es Rudecindo. Pues calles y no diga nada. Mira, Rudecindo. Acláremos una cosa, Rudecindo. ¿Qué hay? ¿Cómo me... ¿Cómo me dijo que se llamaba su almacén? Rudecindo Caldeiro y Compañía S.A. Y si no es una sociedad anónima, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Somos almendaristas. ¿Ese es lo que dice? Pues somos almendaristas o seguimos abajo, eh, Rudecindo. Esas iniciales significan que son ustedes almendaristas. Sí, señor. Ajá. Las mandé poner yo para mortificar a los del almacén de frente, que son de La Habana. Bueno, está bien, entonces. ¿Y qué pasó en ese almacén? Pues lo que pasó, doctor, fue que yo tenía colocado a tres patines en ese almacén de mozo de limpieza. No, 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 ¿qué? ¿Qué mozo de limpieza de qué, chico? ¿Qué es eso de rebajarme a mí en la categoría, chico? ¿Cómo qué es rebajarle la categoría? Hombre, claro que sí. Tú no me dijiste a mí que yo era el encargado de mantener el local en buen estado sanitario. Sí. Pues mira, ve, chico, yo no era el mozo de limpieza, chico. ¿Y qué era usted entonces? ¿Qué cosa iba a hacer, chico? Yo no cuidaba la sanidad del local. Sí. Pues entonces yo era el jefe local de sanidad, chico. Ay, bendito Dios, ¿pero qué iba usted a ser jefe de nada, hombre, por Dios? Pues sí, sí, señor, lo era, chico. Ya, ya, no me discuta más. No discrepe, no discrepe. Es que yo no soy, el que está discutiendo es Rudecindo. Y usted también. Sí, pero por culpa de él, chico. Que Rudecindo me dé la razón a mí, tú verás que yo no discuto más. Bueno, cállese la boca, ya. Está bueno, ya. Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, señor juez. Que mis 73 empleados y medio, malo sea el caos, cuando entran a trabajar, dejan los sacos colgados en unos percheros que hay a la entrada del almacén. Serán unos percheros muy grandes, ¿verdad? Sí, cómo no. Son unos percherones. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Pues que Tres Patines, de acuerdo con Nananina, la señora, se robó todos los sacos ayer, y me dejó a los 73 empleados y medio en mangas de camisa. Un momento, Rudecindo, de acuerdo conmigo, no. Sí, señora, usted fue cómplice del robo. Yo no fui cómplice de nada, y miradito con eso. No discrepe, no discrepe. Porque yo soy una mujer honrada con dos H. ¿Cómo con dos H? Sí, señor, con la H de honradez, y con la H del aletazo, que le voy a sonar a Rudecindo como me vuelva a decir eso, que usted verá. A aletazo se escribe sin H, Nananina. Bueno, me da lo mismo. Yo lo sueno con ella y la ortografía, si acaso, que se la arregle él después. Entonces usted no fue cómplice de ese robo. No, señor, yo cogí lo que me dieron y nada más. ¿Sería usted capaz de jurar eso por sus hijos? Bueno, señor juez, usted me está pidiendo algo muy grande, porque usted sabe lo que es ser madre, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo eso, señora? Ah, bueno, señor juez, yo quiero decir que usted se da cuenta de la importancia de ese juramento, ¿no es así? Ah, sí, desde luego. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ninguno. Entonces, ¿qué importancia tiene para usted ese juramento, señora? Mucha, señor juez, porque yo no tendré ninguno, pero todavía no me he muerto. Oh, ray, oh, ray. Pero entonces deje, no me jure nada. Dígame inmediatamente, Tres Patines, ¿por qué se robó usted esa ropa? Pero si yo no me he robado nada, señor juez. ¿Cómo que no se robó nada, vergante? Acabe de meterle 30 días a cada uno, señor juez, y dése de tantas contemplaciones. Bueno, no te metas en estos turles, si no me... No me voy a meter, hombre, si me dejó usted 73 empleados y medio en mangas de camisa. Por culpa tuya, Rudecindo, tú mismo tuviste la culpa de eso, chico. ¿Cómo, cómo? Rudecindo fue el que tuvo la culpa. Sí, chico, porque lo que pasó fue que Nananina se dedica ahora a ir de almacén en almacén, recogiendo sacos vacíos para un primo suyo, ¿no es cierto, Nananina? Sí, porque mi primo los vende, luego va por ahí por los ingenios y los vende. Ah, bueno. Pues resulta que Nananina llegó ayer al almacén de Rudecindo y le preguntó, ¿tiene usted algún saco vacío que me regale? Entonces Rudecindo le contestó, deja ver si hay alguno por ahí. Entonces me llamó a mí, ¿no fue así la cosa? Sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos aquí tratando, señor mío? Mucho, compadre, porque usted es que ha tuvido la culpa de todo, chico. ¿Y eso por qué, trepatines? Porque sí, chico, porque él me preguntó a mí. Pero si no me llamó a mí, me preguntó que yo estaba pelando una caña que iba a comer a la hora después del almuerzo. Sí, sí. Entonces dijo, me preguntó a mí, ¿hay algún saco vacío por ahí? Yo le contesté a Rudecindo, vacío, lo que se dice vacío, no hay ningún saco, señor Caldeiro. Pero yo creo que se pueden vaciar algunos que no le hacen falta a usted. Entonces él me dijo, bueno, mire a ver lo que se puede vaciar y déselo a esta señora. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que en vista de eso yo vacié todos los sacos que estaban colgados en el pechero y se los di a Nananina. Pero Rudecindo decía sacos de azúcar y de harina, no sacos de vestir. Bueno, él sí, pero yo no, yo decía sacos de los otros, chico. ¿Y usted se llevó todos esos sacos, Nananina? ¿Cómo no, señor? Pues a mí me lo dieron y yo me lo llevé. Usted no sabe lo bien que lo está vendiendo mi primo por ahí. Bueno, trepatines, entonces todo fue una confusión, ¿no es eso? Claro, señor, es cosa de Rudecindo que siempre está confundiéndose. Rudecindo, yo creía que el de la confusión era usted. Bueno, primero se confunde él, y ya tú sabes, al confundirse él, me confunde a mí y luego me acusa sin motivo ninguno. Sí, claro, pero dígame una cosa, trepatines, usted vació los sacos antes de dárselo a Nananina, ¿verdad? Sí, porque Nananina quería sacos vacíos y había, qué complacer. ¿Y las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Eh? ¿Las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Qué cosas, chico? Las que había en los bolsillos de esos sacos. Ah, tú dices dinero y la pluma de fuerza, los relojes y esas boberías. Sí, todas esas boberías. Bueno, chico, esas cosas me las guardé yo porque algo tenía que ir ganando en el negocio. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como suele ser honrada Nananina, yo no sé si estaría en la jugadocio, bro, de buena fe. Pero usted es un bandolero que no merece perdón y le pongo por ratero nueve meses de prisión. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien, hoy no me duele nada. Ah, entonces se siente usted eufórico. Que si me siento, ¿qué dijo? Eufórico. ¿Qué quiere decir eso? Por Dios, ¿será posible, señor juez, que usted no sepa lo que quiere decir eufórico? No, ¿qué quiere decir? Eso es lo malo, que yo tampoco lo sé. Entonces, ¿qué es lo que se trae? Póngase un peso de multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sereno que les reclama no sé qué a los dueños de un almacén. ¿Un almacénicidio, entonces? De algo por el estilo. Procede entonces a dar ahí los berridos de costumbre. ¿Qué berridos? Los que da usted para llamar a la gente. No, señor juez. Lo que yo doy son gritos. Para el caso es igual. No, señor. Porque berridos solamente los dan los animales. Berridos, por ejemplo, es lo que dan las vacas. No me diga. ¿De dónde ha sacado usted que las vacas dan berridos? Ah, no. ¿Y qué dan entonces? ¿Leche? Póngase otro peso de multa por no saberlo y acabe de llamar a los complicados en ese almacénicidio. Está bien, está bien. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡José Candelario, Tres Patines! ¡A la reja! Con que otra vez a la reja, ¿no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted hoy? Nada, chico. Hoy sí es verdad que... Oye, si te pones a analizar, yo no he hecho nada, chico. Seguro que no. Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que la gallinita iba sola por la calle. Ajá. Entonces yo la agarré para que no la fuera a entropellar una máquina. Sí. Hasta ahí no hay delito, ¿verdad? Bueno, hasta ahí no. Bueno. En eso, el dueño de la gallina se mandó a correr y me cayó atrás, pero a toda velocidad, chico. Y a toda velocidad, ¿por qué? Usted iba corriendo, ¿verdad? Bueno, sí. Verdaderamente yo iba un poquito apurado, ¿no? Pero eso tampoco es delito, ¿verdad? Bueno, no. Ir apurado tampoco es delito. Bueno, pues para que tú veas, el hombre se puso de lo más pesado porque no hizo más que agarrarme y me empezó a preguntar ¿dónde va usted con esa gallina? Entonces yo la aclaré con mucho respeto. Óigame, yo no voy a ningún lado con esa gallina, caballero. ¿Y dónde llevaba usted la gallina? Dentro de un cartucho. ¿Y no iba usted a ningún lado con esa gallina? No, porque yo no iba con la gallina. Era la gallina la que iba conmigo, chico. Ajá. Bueno, ¿y qué más? Nada que alto es el hombre, pues. Llamó a un vigilante y el... Bueno, ¿tú me preguntaste algo de la gallina? No, yo solo le pregunté qué había hecho usted hoy. Entonces, ¿por qué me deja hablar tanto, chico? Si la gallina no es problema tuyo, chico. ¿Cómo que no es problema mío? No, señor, ese es un asunto personal mío con el juez de Guanabacoa, ¿no? Ah, bueno. Allá el juez de Guanabacoa, entonces. Claro, allá es. Pero, ¿de qué viene usted acusado aquí, si se puede saber? Bueno, señor juez, es una cosa injusta, chico. Porque a mí, oye, se me acusa nada menos del... No, chico, yo no soy el acusado, chico. ¿Qué cosa? Usted no es el acusado. No, chico, los acusados son rulecindo y nananina, chico. Yo soy el sereno que le hace la reclamación a ellos, chico. ¿Usted es sereno? Sereno, sí. Bueno, a ver, rudecindo, ¿qué serenata es la que se traen ustedes hoy? No, serenata no es uno de estos nudos que se le están yendo. ¿Qué estornudos? Que parece que le va a caer catarro. Ah, le va a caer catarro. Mira usted, ilustre y benemérito magistrado. Espérese un momento, que está diciendo que usted se siente mal. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere alguna pastillita o algo para ese estornudo? No, no, yo no tomo medicina, sino un contimiento. ¿Qué lloviz no? Mira cómo tiene la nariz con la gracia, estornudado, óyeme. Es un apoco de romadizo. Ah, tiene romadizo. Romadizo. Bueno, que... Bueno, usted, ilustre y benemérito magistrado. Sí. Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora un almacén. Esa es almacén de víveres finos. Ah, venden ustedes jamones, embutidos y todo eso. No, 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 esos son víveres gordos. Nosotros vendemos víveres finos nada más. ¿Cuáles son los víveres finos? ¿Cuáles van a ser los fideos? O sea, lo que tienen ustedes es un almacén de fideos. Sí, doctor, pero qué clase de fideos. Oye, va a ganar, hay que mirar los paquetes. Tenga cuidado. Algo fino, algo único. Algo único. Bien que sí, señor Fe, es unos fideos magníficos. Y muy resistentes, sobre todo muy resistentes, es la verdad. Eh, si quiere estornudar, puede estornudar aquí. No, no, no voy a estornudar nada. Eh, ¿cómo muy resistente, me dijo? Sí, señor, sí. Mire, usted cuece, usted sabe lo que es cuecer, ¿verdad? ¿Cómo no? Cocer una caldo de hielo, etcétera. Usted cuece un fideo de los nuestros con un poquito de sal. Sí. O media cucharadita. Durante dos o tres horas hasta que se abra. A baño de María, ¿no? No, no, aquí no interviene ningún baño. No, 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 eh, 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 lo hierve a baño. A cocción, cocción de... Ah, sí, directo, 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 sí. Cuando está bien blandito, que se dobla para todos lados, puede usted amarrar con él lo que quiera. O sea, que no se le va a amar nunca, ni un escaparate se le va a ver. Tan fuertes son esos fideos, magistral, magistral. No, sí, 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 no, en eso sí dice la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, ¿tú ves los cordones que traigo yo a los zapatos? Sí. Bueno, esos son dos fideos de los que venden en esa manceta, ¿eh? Me diga, sirven para amarrar los zapatos. ¿Cómo no, chico? Para los zapatos amarillos. Ahora, para los zapatos negros hay que hervirlos en puré de frioles negros, ¿sabes? Pero para los zapatos amarillos no hace falta eso, ¿no? ¿Y con qué se le da el color? Le da un poquito de fafrán, nada más que leche. ¿De qué? ¿Fafrán? Aza. ¿Eh? Aza. ¿Qué te pasó? A mí nada. ¿Y qué? No es fafrán, es azafrán. 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 Sí. Pues le da un poquito de azafrán, nada más. Nada más. Y ya, sí. No conocía yo esos fideos. No, no, eso... ¿Con qué los hacen ustedes? Bueno, doctor, los que son para hervir los hacemos con cáñamo de primera calidad, ¿no? ¿Cómo que los que son para hervir? Sí, porque nosotros tenemos fideos para usarlos crudos. ¿Y para qué sirven esos fideos? Bueno, para hacer jaula para cotorra, para hacer varilla para paraguas, para todo lo que sirve el alambre, para esos fideos. Ah, vamos, esos fideos sustituyen al alambre. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no, chicos? Óyeme, yo no debería decirlo porque ellos se han portado muy mal conmigo, ¿no? Y eso sería hacerle propaganda. Pero ellos tienen unos fideos de esos para ser cerca, que son algo formidable. Para ser cerca. Sí, ellos tienen fideos de esos con púa y lo tienen sin púa. No, pero... ¿Y esos fideos se comen? Bueno, doctor, los que tienen más fúas, esos, no. Esos sirven para hacer sombreros, ¿sabes? Los otros, en caso de apuro, se pueden cocinar también, pero no se pueden partir con el cochilo. Ah, no. No, no, hay que usar una lima y... No, 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 lo diciendo, lima no. ¿Qué va, chico? Si yo lo he comido hoy, me fácilmente como un alicate, sí. Secretario, ábreme una investigación sobre ese almacén de fideos porque creo que va a haber que clausurarlo. En fin, ¿qué motivo es el que los trae hoy por aquí? Pues nada, doctor, que nosotros abrimos ese almacén. Uh-huh. Señor, yo no dije nada de perros, el que habló de perros fue usted. Diez pesos de multa, por si acaso. Pero oígame, doctor. No proteste o le pongo otros diez. Está bien. Pues como le iba diciendo antipático y peludo magistrado... Diez pesos más. ¿Por qué, doctor? Si yo no protesté. Porque me da la gana. Y limítese a decir lo que pasó en el almacén o le pongo ciento ochenta días. ¿Al almacén? No, a usted. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues lo que pasó fue que yo decidí poner un sereno para que cuidara el almacén de noche. Porque ya usted sabe que hay otro refrán que dice... Hombre, previnido vale por dos. Eso es lo que a mí me molesta de rublecindo, chico. Óyeme, que siempre está diciendo refranes esos. Porque, óigame, en los refranes es donde está toda la sabiduría y toda la experiencia de la vida. Sí, pero es que tú te pasas la vida diciendo refranes y luego no le haces caso a ninguno, chico. ¿Cómo que no le hagas caso a ninguno? No, rublecindo, porque vamos a ver, chico. ¿No hay un refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda? Sí, señor. Bueno, y tú te levantas a las once de la mañana porque mira a ver, chico. Bueno, pero eso es por que hay otro refrán que dice no por mucho madrugar se amanece más temprano. Bueno, efectivamente, en eso tiene razón, rublecindo. Bueno, bueno, no vamos a discutir, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero no hay otro refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Pues está bien claro que si una cosa se puede hacer hoy no debe dejarse para mañana. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué rublecindo tiene en el almacén un cartelito que dice hoy no se fía, mañana sí? Bueno, eso es distinto. No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende de esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana, chico? Bueno, porque hay otros refranes que lo aconsejan así, compadre. ¿Cuáles, chico, cuáles? Pues más vale un toma que dos te daré. Las cuentas claras hacen los buenos amigos. El que paga descansa. Le bastan eso, lo necesita más. Bueno, bueno, pero entonces tú eliges los refranes que te convienen a ti nada más, ¿no es eso? Hombre, claro que sí. No tengo razón en eso, doctor. ¿Cómo no, rublecindo? No, gracias. Nada. Rublecindo tiene razón, compadre. Ah, tiene razón, ¿no? Sí, señor, tiene razón. Eso digo yo, que tiene razón. Sí, pero yo lo dije primero. ¿Qué? Yo lo dije después, chico. Sí. Sí lo dijo después. ¿Entonces por qué me lo discute? Yo no discuto nada. Vamos, sí me lo discute porque a ti te gusta discutir. No me gusta discutir. Lo ves, te digo que te gusta discutir y ya lo estás discutiendo. Póngale cinco pesos a Tres Patines, secretario, a ver si se está tranquilo. Ponme uno nada más, secretario. No, señor, póngale cinco. Ve cómo te gusta discutir, ve, ve. ¡Cállese la boca! Me gusta discutir. Usted es el que forma las discusiones por gusto. ¿Por qué usted forma esas discusiones? Yo no he formado las discusiones. Es que yo te digo una cosa y tú de seguir a viernes con la... Señora, ¿a usted le gusta que yo le ponga multa? ¿Eh? ¿A usted le gusta que yo lo multe? No, no, pero ya las condiciones que entro yo, que llego y seis, y cuatro, y mete, y mete. Ya cuando me veo gobiado lo que quiero es que me mande a fusilar allá, chico. No, no, no. Que me mande a fusilar. También, ¿a usted no le gusta que yo le ponga pesos de multa? ¿Le pondré días? No, pon pesos, sí, pon pesos. Así si lo consigo te pago, no lo... Entonces va a cumplir. Bueno, a ver, ¿qué pasó en ese almacén? Pues nada, señor juez, que Rudecindo consultó el caso conmigo, y yo le dije que él tenía mucha razón, que a lo mejor lo que podíamos hacer nosotros era poner un sereno que cuidara el almacén por la noche. ¿Un sereno? Sí. ¿Y ustedes no encontraron más sereno en Cuba que el señor Tres Patines? Eso mismo, señor juez, porque él nos juró por todos sus familiares y por todos sus amigos que esta vez se iba a portar bien. ¿Qué me cuenta? Tres Patines, ¿usted juró eso por todos sus familiares y por todos sus amigos, Tres Patines? Sí, porque eso lo... ¿cómo se llama? Lo puedo hacer, ¿tú sabes? Sí. Lo único que mamita me tiene dicho es que no jure nunca, ni por ella ni por mí, chico. Ah, ni por ella ni por usted. No. Muy bien. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿No se portó bien como sereno? Sí, chico, cállate. ¿Qué pasa? La pide mía, ¿es Rudecindo? No, 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 no me tumpas, no me tumpas. Rudecindo, no los mire así. No, pero uno vio que me quería ya... Oiga, pero usted los mira que esa mirada es un cuchillo. Es un cuchillo. No, no, yo creo que cuando va a estornudar se le agotinan los ojos. Todavía tiene estornudas sin pena. Yo no tengo que atar, hombre. Bueno, continúe. De su labor como sereno, sinceramente, vamos aquí a tratar de... No, la verdad, no tenemos queja, eso es la verdad. Él ha vigilado todo muy bien y hasta ahora, gracias a Dios, no he notado más que le falte una lata de sardinas. Pero eso no tiene importancia, pueden haber sido los guavitos o los ratones. Claro que sí, chico, yo, 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 oye, robarme algo yo, chico, a mí me extraña eso, la sospecha nada más me ofende. Tú me digas, la sospecha nada más lo ofende. Sí, señor, la sospecha nada más. ¿Y el problema de Guanabacoa? Bueno, eso ya no era una sospecha, era una gallina, comprende. Y además que eso lo arreglo yo fácil con el juez que es amigo mío. Ah, es amigo suyo. Sí, sí, no, amiguísimo, chico. Cuando yo tengo algún problema en la demarcación de él, yo voy a verlo a su despacho y le digo, ¿usted me quiere celebrar el juicio en privado? Y él me dice, ¿cómo no, hombre? A ver, ¿cuál es su problema? Entonces yo le explico que la cosa fue en un momento de debilidad, que el hombre de la gallina estaba confundido, y en fin. El caso es que siempre acaba dándome una palmarita en la espalda y diciéndome, bueno, no lo hagas más y vete para tu casa. No me digas, lo absuelve siempre. No, qué va, chico, me mete 180 días. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice que lo manda para su casa? Sí, pero es que él dice que el príncipe es como si fuera mi casa, chico. Ah, vamos. Y eso se lo dice dándole una palmadita en la espalda, ¿verdad? Una palmadita, sí, lo único que la última palmadita me la dio tan dura, óyeme, que me aflojó dos cotillas, mira cómo era. Bueno, pero en fin, como sereno de ese almacén, hasta este momento ha cumplido usted bien, ¿no es eso? Sí, cómo no, chico. Yo llego toda la noche a las nueve en punto, y a las nueve y media apago las luces y me acuesto a dormir. ¿Cómo te se cuesta a dormir? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Se cuesta a dormir? Claro, señora, ¿qué? Me acuesto a dormir para descansar, ¿no? Ah, sí, nosotros le damos un sueldo a usted para que descanse. Sí, porque lo primero que yo hago es apagar las luces, señora. Y el mismo Rudecindo acaba de decir hace un momento que el que apaga descansa, ¿no? El que apaga, no. El que paga. Ah, es el que paga. Sí, señor. Y para eso le pago yo, para irme a descansar yo, y no para que descanse usted. Sí. Entonces, el apagar las luces no da derecho a descansar. Claro que no. No hay problema, está bien, ya yo sé lo que tengo que hacer. Pasar la noche en vela. No, no, a dormir con la luz se extendía. Sí, qué cosa, hombre, qué cosa. Como a fin de mes la cuenta de la luz me pase de 350, le va a tener usted que pagar. Mira cómo la... Bueno, pero cálleme de explicar, ¿qué pasó en ese almacén? Pues imagínese, señor juez, lo que pasó en ese almacén fue que la... No, 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 chico, si en ese almacén no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? No, señor juez, lo que ocurre es que se ha cumplido el primer mes y cuando le vamos a pagar su sueldo a tres patines, nos dice que tenemos que pagarle doble. ¿Cómo doble? Sí, señor. Nosotros ajustamos en 60 pesos el mes el trabajo de él, ¿no? Y ahora nos sale que tenemos que pagarle 120. Porque eso es lo que hay que darme según el mismo rulecindo, chico. ¿Y eso por qué? Porque cuando yo me coloqué de sereno, tú me dijiste, cómprese un revólver para que esté prevenido contra los ladrones. ¿No fue así? Sí. Luego me dijiste, tenga siempre a mano un cubo lleno de agua por si se declara un incendio. ¿No fue así también? Sí, también. ¿Yo no compré el revólver? Sí, se lo compró. ¿Y no tengo siempre el cubo con agua a mano? Sí, lo tiene a mano. Entonces estoy prevenido, ¿verdad? Sí, eso no se lo discuto. Pues entonces tiene que pagarme doble rulecindo. ¿Por qué, señor? Porque tú mismo le dijiste ahorita que hombre prevenido vale por dos. Y si yo valgo por dos, hay que darme dos sueldos. No, Tres Patines, ¿eso quiere decir otra cosa? No, chico, eso quiere decir lo que a mí me convenga. ¿Cómo lo que a usted le convenga? Claro, el vecino no elige los refranes que le convienen a él, porque yo elijo lo que me convienen a mí, chico. Bueno, la verdad, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. En esa reclamación es posible que el sereno tenga parte de razón, por lo cual no lo condeno. Pero como ha confesado que duerme en el almacén, que le paguen lo acordado, que con eso ya va bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.